Y, 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 muy buenas a todos, poneros cómodos y bienvenidos al canal de Romén Dolorosa en el día que vamos con otra super guía, compañeros, The Marvel Ultimate Alliance y alguien que me había despedido y que me había dado cuenta, digo hola, pues si no lo tengo es verdad, y no es ni más ni menos que el amigo Protest Thanos, ¿vale? Thanos, versión normal, ¿vale? No versión del infinito, porque una versión del infinito, sinceramente si ya tiene las gemas, o sea, si es que este de aquí, si ya tiene las gemas, para este no puedes hacerle nada así que vamos con Thanos, versión normal, ¿vale? y mi recomendación, tenemos dos maneras de llevar a este personaje o llevarlo a tanquear, ¿vale? En plan salud, durabilidad y resistencia o en plan llevarlo a energético contundente lo cual, pues, nos va a ocasionar bastante daño, porque como estamos viendo carga cósmica va a energético rayo incinerador va a energético tunda demoledora va a contundente y poder definitivo va a contundente como veis, no tiene bonificaciones elementales por lo tanto, meterle elementos sería tontería porque no le haría efecto y yo los llevo a salud, ¿vale? pero ya os digo si le queréis cambiar el daño, yo le metería contundente os enseño un poquito los isos que tengo que básicamente, pues, es lo que os estoy diciendo aumenta la resistencia a interrupciones durante un ataque daño energético, durabilidad crítico con básicos restaura salud restaura manera de DPX probabilidad de golpes críticos con ataques básicos probabilidad de golpes críticos con ataques básicos restaura salud probabilidad de golpe crítico restaura salud ¿vale? o sea, roba salud porque es regeneración en base al daño que hacemos y básicamente yo es como lo llevo, ¿vale? os digo, tenéis las dos variantes, llevarle puramente a daño o llevarle puramente a salud como me llevo yo porque aunque ponga mucho que tengo de volabilidad de golpe crítico es por rebote porque me busco primero esa perk, ¿vale? ese atributo que vaya con referente a salud frente a lo que es daño, ¿vale? y es un personaje es que esto es una bestia parda, ¿vale? es una maldita bestia parda que ya sabéis, es que os digo, ¿veis? energético energético contundente contundente, ¿vale? por lo tanto llevarlo de cualquiera de las dos maneras os va bien pero os va bien porque, se los digo es un personaje polivalente que, pues teniendo ese beneficio ¿qué más necesitas? ¿qué más necesitas? ¿vale? solo te faltan las gemas del infinito ¿vale? bonificaciones del grupo vamos a buscar un poquito cómo llevarle, ¿vale? y ya os digo es que esto, lo de los grupos va muy referente va muy es que cuando nos referimos a un solo personaje ¿vale? cuando no es un solo cuando no buscamos el equipo entraría en un hueco y cuando nos referimos a un equipo completo entraría en otro hueco es que es la la cosa, ¿vale? que dependiendo de dónde lo llevemos podría ser un equipo u otro vale, a ver el nuevo vengadores no está guardiadores de la galaxia no está vale, lo tenemos en en villanos con Deadpool Loki Venom Magneto los dos Thanos y Doom uff pues quizás Loki Magneto Thanos voy a obviar a Thanos del infinito es el mejor personaje que hay en todo el juego está sobrepotenciado o sea, me parece un personaje que está excesivamente roto así que ese estaría siempre siempre que tuviéramos a Thanos y a Thanos del infinito pues obviamente pondría a Thanos del infinito antes que a Thanos pero si queréis una partida quizás menos chetada pero que sea la vez divertida llevaría Magneto o Doom Loki Venom o Death Pool y Thanos ya os digo obviamos el tema de Thanos del infinito porque estaría sí o sí pero queremos una partida más equilibrada que podamos destacar con el resto del grupo no es mal combo porque llevamos un 8% más de salud si llevamos los 4 villanos así que bueno estaría bastante bien vale seguimos por aquí y que más tenemos compañeros dioses y demonios otro tanto de salud repetimos Loki lo cual es interesante para a la hora de wildear porque ya tendríamos más beneficio de salud por lo tanto en este equipo volvemos a la misma loquitanos porque así tendríais un beneficio Morbius a mí es un personaje que me encanta y que me parece casi prácticamente de los mejorcitos que hay por lo tanto sería Loki Thanos Morbius y como área uff Tormenta o Thor o Ghost Rider uff complicado yo estaría entre esos 3 dependería un poco más en el resto de atributos que tuviéramos beneficio pero por ahí le andaría pasamos a los siguientes compañeros Marvel Ultimate Alliance y repetimos Morbius interesante porque tendríamos Morbius Thanos de nuevo y hombre Star Lord las áreas que tiene me parecen muy muy hardcore muy bestias muy muy para no tenerlas en cuenta o sea que tendríamos Thanos Morbius Star Lord y si acaso más Morales también me gusta bastante pero no tendríamos algo que hiciera una rotura de resistencia fácil uff complicado ostras este está complicado pero con ese Morbius ya tendríamos también otro aumento de salud así que quizás podríamos llevar Gamora Star Lord Thanos bueno claro espérate rotura de resistencia tenemos a Morbius que totteria acabo de decir Morbius Star Lord Thanos y Aria Miles Morales está bien Scarlet Witch está bien la avispa está bien uff por ahí la andaría pero además lo bueno es que estamos cogiendo beneficios de salud vale seguimos que más tenemos por aquí nos tienen que quedar dos vínculos familiares repetimos Loki otra vez así que ya Loki sí o sí tendríamos Loki Thanos o lo siento pero es que Cíclope va muy bien Fénix va muy bien o sea pues quizás Loki Cíclope Fénix Thanos estaría muy 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 bien si yo creo que Cíclope o sea Fénix Loki me voy a mojar Loki Thanos voy a quitar a Fénix en esta voy a dejar a Cíclope y voy a poner un antorcha humana un cable sí por ahí tendrían los tiros además esta es durabilidad por lo tanto es importante que en este perk llevéis tres personajes ya llevaríamos Thanos Loki lo cual ya tendríamos un 3% que oye no estaría mal vale seguimos que nos tiene que faltar uno si mal no me equivoco si mal no me equivoco y tenemos líderes energético que tenemos repetimos Star Lord importante porque Star Lord sí que se beneficiaría beneficiaría que no sabíamos hablar de ese aumento energético repetimos Cíclope que también se beneficiaría de ese energético y tendríamos es que Ambitard Devil me parece también un personaje muy potente dentro de este juego porque te da una versatilidad el tema de aumentar críticos que con cualquier personaje eso es un beneficio importante porque con críticos también tenemos regeneración de salud lo que pasa es que tendríamos solo un 2% de beneficio pero como tendríamos a Star Lord y a Thanos ya sería un 4% de beneficio o sea que Star Lord Thanos Dark Devil y para mí Iron Man la verdad es que bullear este personaje delita no os penséis que es fácil pero yo voy a mojarme como respuesta definitiva Iron Man Star Lord Dark Devil y Thanos vale seguimos ya no queda ninguno me parece no no queda ninguno ya no queda ningún Thanos pero la verdad es que el que más interesante me ha parecido ha sido por aquí porque es que aquí tenemos muy complicado no por aquí no fue no ha sido donde estaba pues que en líderes también es importante pero el que más me ha gustado ha sido los dos beneficios que tenemos con Morbius vale que lo teníamos por donde estaba por aquí teníamos a Morbius yo aquí me parece de las build más interesantes Morbius Star Lord Thanos y como Aria es que vuelvo a otra aquí tengo toda la duda Morbius Star Lord Thanos los pondría fijo tendría ese aumento de tal tendría ese aumento de vida perdón que me explico de manera rápida a ver vamos a hacer un try vale Star Lord donde lo tenemos Star Lord Morbius y aquí dijimos que a lo mejor Loki ostras 3 de durabilidad 8% de salud y 4% energético está muy bien está muy pero que muy bien está build ojo voy a tener en cuenta no pinta mal yo creo que es la build que os recomendaría si Thanos Star Lord Morbius y Loki la verdad es que muy buenos beneficios porque tenemos beneficio tanto para Morbius y Thanos buscando ese crítico con regeneración de salud Thanos obviamente lo tendríamos que llevar a salud regeneración de salud durabilidad Star Lord en áreas buscando el daño con Star Lord en áreas Morbius que con esos críticos y con ese daño que tiene también tiene amplia posibilidad de rotura de armaduras y Loki como apoyo pues ni tan mal me parece muy buen equipo pero que muy buen equipo vamos a probarlo oye la verdad es que me ha picado me ha picado me ha gustado y vamos a probarlo así un poquitín a ver que tal funciona pero ya os digo toca un poco de pesadilla espérate creo que es que siempre os pongo el mismo episodio voy a ponernos aquí aquí mismo me parece muy muy buen equipo me parece muy buen equipo muy interesante muy interesante porque recibimos una amplia versatilidad que eso es importante vamos allá venga carga compañero carga por favor vamos 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 molvius te has venido arriba ¿no? molvius se ha venido arriba se ha puesto a pegarle solo y lo que no he mirado esta vez ha sido un poco el plan madre mía chaval oye pues oye pues me gusta porque fijaros como con críticos regeneramos a luz y caen críticos como como el que no quiere la cosa mía 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 que regeneración tenemos chaval madre de dios oye ojo eh ojo ojo que pedazo de buil madre mía niño ojo pues niño niño sin lugar a duda ahora ya lo tenéis venga el siguiente personaje que se me va acabando la lista y desde luego este ha sido chetado en lo siguiente espero que os haya gustado si es así no dudéis en dar directo arriba y me sacaréis una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos compartid este vídeo si tenéis un amigo muy muy guay que digáis tío tienes que ver este vídeo de sí o sí y nos vemos en la siguiente ¡A CURPENUR!